¿Qué le está pasando a la Argentina? Algo que le pasó muchas veces en materia económica. Es lo que los economistas llaman restricción externa en la economía. ¿Qué significa? Que como país consumimos más dólares que lo que generamos y tenemos un déficit. Ese déficit se cubre con endeudamiento. Muchas veces nos pasamos de la raya, terminamos en default, crisis, maxi devaluaciones y otra vez barajar de nuevo y empezar de cero. Este no es un caso extremo. Es más, hace un mes yo creo que nadie podía haber previsto lo que está pasando hoy en materia cambiaria, las tasas de interés, en una economía que arrancó el año creciendo hasta más de lo que se suponía y que bueno, se puede enfriar pero tampoco vamos a una recesión como algunos pronosticados, aunque nos falta todavía más de la mitad de la película de este año. Ahora, ¿por qué se llama hablar claro? Porque si tenemos un problema es mejor decirlo. Ya Macri pagó el costo de minimizar la herencia que recibió, hoy la está pagando con este proyecto de rebobinar las tarifas como si fuera tan fácil. Podríamos decir, ¿por qué no volvemos al dólar del año 2014? Es puro voluntarismo, es lo que a la gente le encantaría escuchar pero no es la realidad. El propio Macri cuando habló brevemente, no fue cadena pero se le pareció bastante en ese mensaje grabado, dijo dos cosas ciertas, el gradualismo necesita financiamiento externo, es una forma de reconocer que el déficit fiscal no se puede bajar de 5% a 0 de un año para otro y se necesita un amortiguador financiero. Pero también dijo que la situación en los mercados externos se complicó para Argentina con la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. La verdad hubo, que esto ya se sabía, no es que apareció de golpe, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, viene subiendo de a poquito las tasas y hasta el propio Luis Caputo, el Ministro de Finanzas, se adelantó a la última suba y colocó 9.000 millones de dólares en los mercados, una tasa que estuvo en el 5,5% anual. ¿Cuál es el problema? Que hay causas internas también. No nos olvidemos, el 28 de diciembre con el cambio de metas, la prohibición al Banco Central de tocar las tasas de interés, más vale presión para que las baje, cuando la inflación estaba subiendo, se fijó una meta menos irreal que la del 10%, pero del 15%, en la que nadie creía, la flotación que iba a ser el reaseguro de crisis externas como esta, se congeló durante dos meses, el Banco Central mantuvo un tipo de cambio artificialmente bajo con una inflación y vendió en total, en lo que va del año, 7.000 millones de dólares las reservas, después terminó convalidando una suba del dólar, que ya en lo que va del año debe andar por el 23-24%, y una tasa de interés exorbitante. Te faltó el impuesto a la renta financiera, que bueno, está bien, lo puso el gobierno porque pensaba que la oposición le iba a poner un impuesto más alto en el debate en el Congreso, pero también tenía una fecha de entrada en vigencia que la conocíamos todos, el 26 de abril. Bueno, ahí parece como que si se hubiera desayunado de que el que no quería pagar ese impuesto iba a salir de las LEVAC, las vendía y se pasaba a dólares. Así que esto falta, esta parte de la explicación. Pero después hay que blanquear otra cuestión en la Argentina. Uno escucha al ministro Jovne y el déficit primario viene bajando, fantástico, del 5% que recibió el gobierno y que subió un poquito más de entrada, el 4,2, 3,2 y este año esa meta se reforzó, 2,7. Que bueno, baja el déficit primario, uno dice. Pero mira que el déficit primario es el gasto menos los ingresos impositivos y tributarios sin contar los intereses de la deuda. Pero como el déficit se financia con deuda mayormente externa, eso aumenta el déficit, el pago de intereses. Entonces no tenemos un déficit de 3,2, tenemos un déficit que debe andar por el 6,7% más un punto de las provincias, más el déficit cuasifiscal que produce el Banco Central cuando emite pesos para pagar estos altísimos intereses de las LEVAC que usa para absorber pesos. Todo esto lo saben los especialistas, los periodistas especializados en economía como nosotros, pero me atrevería a decir, Hugo, que el resto de la población lo ignora. Y me parece que es cierto que esto apunta a mantener el gradualismo, pero es un gradualismo que se fue estirando 5 años para adelante. la baja de impuestos, cuando llegar a un déficit primario sin interés de la deuda cercano a cero. Y la verdad que ahora nos vamos a endeudar con condiciones, con el Fondo Monetario, para que vea que esto se puede cumplir o no, veremos. Y me parece que ahí tiene que volver algo que el gobierno subestimó con esto de transmitir optimismo, de que crecemos por segundo año consecutivo, que el futuro va a ser mejor. Depende de lo que hagamos en el presente, porque el pasado la verdad que nos condena en la Argentina. Yo creo, Hugo, que hay que volver a hablar de macroeconomía. La Argentina tiene los famosos déficits gemelos, gasta más de lo que recauda en el Estado y se financia con deuda. Por otro lado, importa más de lo que exporta. Se fueron miles de millones de dólares en atosoramiento, en viajes al exterior, por mantener un tipo de cambio que no alimentara la inflación. Pero toda esta combinación, y sobre todo esta política monetaria, influye sobre la inflación. Así que me parece que tenemos que cambiar de lenguaje a partir de que se apruebe, esperemos, este acuerdo con el Fondo, que es una forma muy sensata de conseguir financiamiento a tasas más baratas, asegurarle las espaldas al gobierno, hasta las elecciones del año que viene, en la medida que lo cumpla. Pero empecemos a hablar en serio porque también necesita la oposición. El presupuesto 2018, para 2019 hay que presentarlo, estamos en mayo dentro de cuatro meses. Y después lo tiene que votar la oposición. Va a haber acuerdos, va a ser contra la oposición, va a ser un DNU. Y la verdad que todo puede ser posible en la Argentina. Por más que se diga que el fondo, con buena parte de razón, que no es el de los años 90, no te va a pedir un déficit cero para fin de año. Lo dejamos acá.